Viajando voy yo por mi pueblo que me divino en sus paisajes sentimientos de una nación que no se chica que te recibe con la sopa y con la chifa Viajando voy yo por mi pueblo que me divino en sus paisajes sentimientos de una nación que no se chica que te recibe con la sopa y con la chifa Más herederos y caballeros y al saludar siempre se quita en el sombrero En la esperanza bajando el alma con esperanza porque el sueño no descarta Orgulloso de decir que soy de rosa para mí Esta es mi tierra y este es mi canto La alegría de sentir que tengo tanto que no me alcanza el mundo entero Para cambiar que yo soy parte de este suelo Patria de héroes y caballeros Y al ser saludar siempre se quita en el sombrero Y al despertar Y al despertar Va en rumbo a la alma con esperanza porque el sueño no descarta Y al despertar Orgulloso de decir que soy de rosa para mí Soy de rosa para mí Esta es mi tierra y este es mi canto La alegría de sentir que tengo tanto, que no me alcanza el mundo entero, para cambiar que yo soy parte de este suelo, viajando voy. Yo por mi pueblo, que me divulguen sus paisajes, sentimientos.